Añade café a la carne y el resultado te sorprenderá. En una sartén grande a fuego medio bajo, comienza agregando aceite vegetal hasta cubrir el fondo. Luego, añade un pernil de cerdo de aproximadamente 2 kilos y fría cada lado durante 2 minutos. Este es el punto ideal. Después de hacer esto, haz un corte en el medio, formando un hueco en el centro. Ahora, en una sartén grande a fuego medio bajo, añade un chorrito de aceite de oliva, 2 cebollas medianas cortadas en cubos, un pimiento rojo también cortado en cubos y 150 gramos de tocino cortado en trozos pequeños. Sofría todo muy bien. Luego, en un bol grande, añade 200 gramos de queso mozzarella cortado en cubos, el sofrito que preparamos, 150 gramos de crema de queso y mezcla todo para integrar. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Después, sazona con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y mezcla nuevamente. Luego, rellena la carne que cortamos con la mezcla que preparamos y ciérrala con palillos. ¿Ya tienes nuestra app? Aquella receta ya está disponible para ser descargada. Corre a la Play Store o App Store, busca aquella receta y descárgala. Ahora, en una sartén grande a fuego medio bajo, añade 200 gramos de salsa de tomate, una cucharadita de azúcar moreno, una cucharada de vinagre de manzana, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y 30 gramos de café soluble. Mezcla todo hasta homogeneizar. Este es el punto ideal. Finalmente, pincela esta salsa sobre la carne que preparamos. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Lleva al horno precalentado a 180 grados Celsius y deja asar durante una hora. Pero ojo, este tiempo puede variar según la potencia de tu horno. Mientras tanto, en una cacerola pequeña a fuego medio bajo, añade 150 mililitros de vino tinto, 50 gramos de gelatina de uva, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y mezcla todo muy bien hasta que esprese ligeramente. Este es el punto ideal. Después de que la carne haya asado, retírala del horno y córtala en tiras. Finalmente, sirve con la salsa que preparamos. Este es punto ideal. Aquella receta está lista. Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito. A todos los que dejaron el nombre de su ciudad, hasta la próxima receta. Adiós.